Bueno, el hombre es periodista, pero básicamente es consultor político, es columnista del diario Clarín, es doctor en filosofía en letras, en docente, es crítico literario, tiene, pero en fin, es más, está rodeado, para aquellos que nos estén viendo por YouTube, está rodeado de libros y por algo es, yo en cambio tengo una cortina detrás mío, pero los libros están también en esta casa, ¿cómo estás Ignacio? Bien, estoy en mi lugar de trabajo, que es mi escritorio, en mi casa. Me parece, me parece perfecto. Bueno, Ignacio, tenemos, la verdad que me hubiera gustado charlar bastante más con vos, pero como estamos ahí como apretados, voy directo, duro y a la cabeza. La pregunta es muy concreta y es, ¿estás viendo algún tipo de reacomodamiento en el gobierno de Milley? O sea, desde el gobierno que asumió a este que estamos viendo en este momento, ¿viste algún cambio, alguna evolución o involución? Es notable, porque el aprendizaje que es sometido todo nuevo gobierno, que suele dar dos años, algunos aprenden y otros no, demostró al gobierno, es un gobierno de una característica muy especial, muy disfuncional, no tiene partido, no tiene diputados, no tiene gobernadores, no tiene votos, sacó 29%, no tiene programa, tomó el de Cambiemos, no tiene funcionarios, los tomas de Cambiemos, y intentó una, en realidad no creo que intentó, mostró un pliego de deseos en el DNU y en la ley ómnibus y el Congreso lo sometió a una sesión de doma en donde le tiró abajo el DNU 70 en el Senado y le hizo caer la ley ómnibus en diputados. Ese aprendizaje lo ha absorbido, si vos mirás ese retrato de diciembre del 23 con el DNU, enero con la ley ómnibus, y lo que ha aprobado anoche, le cae en mayoría de las comisiones del Congreso, ley fiscal y ley, la ley minibus, como le llamo yo. Exacto, o Comi, yo le digo Comi, ley Comi. Sí, Comi también es interesante. Y eso lo ha aprendido y ha reducido todas las pretensiones, ha accedido a todos los pedidos de la oposición, ha bajado los artículos o las mociones que no iban a tener votos, porque el gobierno ya no puede, no está en condiciones de no arrancar el gobierno en el cuarto mes de administración. Tiene que arrancar con algún rumbo, inclusive muchos de los que apoyan estas leyes, estoy hablando por ejemplo de la mayoría de los gobernadores, y dice, mire, pongan algo medianamente pasable que se lo votamos, porque tenemos que empezar a gobernar alguna vez. Claro. Ese es un poco el clima. Y el gobierno creo que ha sido dócil, ha aprendido, no había otra manera de hacerlo, porque no puede ir a chocar un gobierno débil con un Congreso muy fuerte. Este Congreso es muy fuerte. Tiene dirigentes de mucha envergadura, de mucha densidad, tiene bloques muy firmes, y le ha marcado la cancha al gobierno, y el gobierno se ha adaptado. O sea, que lo creo que en general es un clima más bien positivo, a mi juicio. Exactamente. Ahora, viste que mi ley tiene siempre una de calle y una de arena, ¿no? Digo, en el medio de una semana decisiva, en donde claramente estaba por salir, como terminó saliendo el dictamen de comisión de su ley madre, por decirlo de alguna manera, etc., en el medio de todo eso él dijo, no necesito la ley, yo puedo gobernar sin leyes, vamos por, obviamente, la elección del año que viene. Ahora, yo estuve mirando los números, ¿no?, del país y los números de la Cámara en cuanto a... Lo que puede llegar a ver el año que viene es del PRO que se le vayan a mi ley, o radicales que se le vayan a mi ley. Sí, pero, digamos, no veo que él, el año que viene, pueda llegar a lograr, por más éxito que consiga, un número contundente para no tener que seguir negociando con este Congreso. Vos mencionás dos temas. Uno es el doble discurso. El gobierno ha acatado todo lo que la oposición quiere, inclusive lo que quiere la oposición peronista. Por eso, vos viste la paz con la que está tomando el gobierno, el peronismo del Congreso, que tiene 100 votos, es decisivo, y cómo está paladeando la nominación de Ariel Lijo a la Corte, que todos sabemos que es un juez del espectro del peronismo, no es del espectro del no peronismo. Entonces, es una invitación a un acuerdo. Hay un doble discurso. No hay que llorarlo porque pasa en la política, decir una cosa y hacer otra. Él puede hacer alardes de que esto sale a pesar de la política. Yo mi nota es que sale el domingo en Trelin, y mañana va a estar en la web. Es por la política. Sale por la política y a pesar de mi ley. Exacto. El segundo tema es el tema del año que viene. El año que viene, yo creo que en cualquier escenario electoral, el oficialismo que metió 35 diputados en diciembre pasado, en el mejor de los escenarios puede duplicar, llegar a 70. Pero hoy, lo que fue Cambiemos, radicalismo, más promos, más coalición, entregan la buena elección del año 21. Es decir, que van a remate muchas bancas. Muchísimas. Vamos a ver cómo las recuperan. Y el peronismo, según los cálculos que yo he visto hechos por la gente del peronismo y del no peronismo, va a repetir, va a ganar lo que ofrece. Va a quedar en los 100 diputados y un tercio de los senadores, poco menos que la mitad de los senadores, unos 35, 33, 35. El problema de mi ley es que de pronto, por necesidad de hacer músculo, se le ha ocurrido hacer un partido político. Y hacer un partido político con la libertad avanza es un peligro para una buena elección del año que viene. ¿Por qué? Porque divide el espacio de centro-derecha en el cual hoy se basa. Hoy el gobierno es una alianza del PRO con mi ley. En donde el hombre fuerte es el PRO, que tiene los kilos, tiene los diputados y lo tiene a Macri, que le ha puesto la mitad del funcionario a mi ley. Si ese partido prospera, va a dividir ese sector. En la Argentina hay una ley no escrita de las elecciones que... Todas las elecciones se disputan entre dos grandes familias, el peronismo y el no peronismo. Y el que se divide, pierde. Si prospera el partido de mi ley, va a dividir al voto de centro... modelado de centro y centro-derecha que alimentaba a Cambiemos, va a huir de ahí el radicalismo, ya huyó, va a huir Carrió, ya huyó, va a huir un sector del PRO, el arretismo. Horacio Rodríguez estuvo en la manifestación de la historia de la universidad. Y eso divide, y creo que es una amenaza para el propio mi ley. O sea, yo te diría que visto congelando esa foto a hoy, el peronismo gana. Porque tiene... No se divide. Fíjate que llevamos ya cinco meses, cuatro meses de gobierno y no se divide. En el 2016, el peronismo se dividió en dos bloques en el Estado y en tres en diputados. Acá siguen unidos, discuten sus... Verasgo, como todo partido. Pero... Aprendieron la elección. Además, ellos han aprendido que la unidad es lo que les hace ganar. Lo aprendieron de la interna de Aníbal con Julián en el 2015. De todo. Aprendieron, y varias veces, que no deben ir divididos. Y, manifiestamente, el gobierno está en una misión de dividir su propio espacio. Con lo cual, es peligroso a mi juicio. O sea, que yo respondo un poco lo que vos estabas diciendo. Sí, sí, obvio. ¿Qué condiciones tiene para el año que viene? No, no, pero por eso te decía, Diego, que en términos numéricos, más allá de quién lo vote. Vos sabés que los que están del PRO terminan votando las leyes del gobierno. Son parte del oficialismo. Libertad avanza, obviamente, también. Más allá de los chiporroteos que tienen, porque ellos sí se empezaron a dividir. Y, por otro lado, tenés, obviamente, al bloque opositor. Por eso digo, me parece que los... O sea, no va a tener mucha más carnura o mucha más cantidad de diputados. Puede tener la libertad avanza, pero no votos propios. ¿Se entiende esto? O sea, cuando vos vas a votar una... Además, está parado hoy en una alianza de centro-derecha que contiene elementos de Cambiemos, porque no solo es el PRO, es también el burrichismo, hay ministros radicales como Petri, o sea, tiene apoyo de gobernadores radicales como Cormejo. O sea, es más amplio que el PRO. Pero es parte de Cambiemos. Y lo está dividiendo por hacer un partido local. Porque en las provincias, que es donde se hace la elección del año que viene, la pelea va a ser por las bancas de diputados. Y ahí no se van a poner de acuerdo. Ahí van a pelear. Para un peroní, para un tipo del PRO del interior, un radical del interior, que aparezca Miloy con un partido, es una amenaza de división. Es un frepaso de los noventa. Totalmente. Y decime cómo... Y el PRO que nos lleva a la derrota. Claro. Y decime cómo ves la elección del año que viene en la ciudad de Buenos Aires, que está re compleja también. Es muy linda esa elección porque dirige el senador. Muy linda. Lustó uno presume que va a querer reelegir. Creo que la silla de senadores es interesante para Horacio Rodríguez de Arreta, es interesante para Macri y es interesante para Carrió. Carrió ya se anotó. Ella dice que va a ser candidata a senadora. La senadora. Y Carrió es mágica en la capital. O sea, es prenda de triunfo. Macri es su distrito. Es el dueño del proceso político de la ciudad que lleva 16 años y que ahora renovó con Jorge Macri. El dueño de eso es, y el creador, es Macri. Macri es presidente del PRO, que es un partido vecinal de la capital. De la capital. Ahora, hay que ver... Además, hay una elección interesante. Relige... Entrega su banca Santilli, entrega su banca María Eugenia Vidal. O sea, va a ser una... En la provincia y en el capital. O sea, va a ser una elección muy interesante. Yo creo que es un error... Esto te lo digo sintéticamente porque es largo de explicar. Es fue un error del PRO y especialmente de Macri romper la alianza con los radicales en la ciudad para impedir que el radicalismo pusiera al nuevo jefe de gobierno. Esa rompió un pacto que viene desde el año 2007, que le permitió a él y a Horacio ser jefes de gobierno porque los balotarios los ganaban con los radicales. Peleados con los radicales tienen que enfrentarse con el radicalismo. Jorge Macri lo ha entendido, por eso le ha respetado al radicalismo de Lustó, el Banco Ciudad, le ha respetado a las áreas de co-gobierno. Ahora, ¿qué va a hacer el año que viene? Lustó va a querer ganar la senaduría. No veo que Lustó tenga otro destino... A lo mejor le interesa ser primer diputado del radicalismo en la capital. Estar en la Cámara de Diputados hoy día es más interesante que estar en el Senado. Eso seguro. Y volveremos, porque también es cierto que con esta divisoria, hay que ver si el radicalismo termina con el PRO dentro de la ciudad, si va Lustó por un lado y el PRO por el otro, cómo se dividen esos votos. Y también está el peronismo, ¿no? Que el año que viene, de acuerdo con... Ellos ya fueron divididos en la última elección. Y claro, sí, sí. Y lo que pasa es que ahí debajo, la relación subterránea, en los cimientos del proceso político, que obviamente a Jorge Macri ni se le ocurre romper esa alianza. Yo creo que es un error de Macri. Macri, si hubiera sido, hubiera mantenido la alianza en la capital, hubiera permitido que Lustó fuera candidato ganador a jefe de gobierno, creo que lo que habían conversado entre ellos, seguramente, probablemente la recta sería presidente. Y hubiera ganado... Cambiemos, porque además cambiemos el dueño de los votos. Cambiemos, representa, desde hace 10 años, el 42% de la burguesía argentina. Ganan 5 de las 7 ciudades, los 5 distritos más grandes de la Argentina. Aún en el 19, perdiendo, Macri y Pichetto ganaron en todas las provincias grandes, las 7 grandes, salvo Buenos Aires y Tucumán. Eso es central. Y por eso Milagro es presidente, no porque ganó la elección. La perdió el peronismo y la perdió el cambio. Pero no me lo imagino el año que viene, en la misma lista, a Macri con Horacio Rodríguez Larreta. O sea, ni tampoco a Macri con Lustó, demás está decirlo, etcétera. Digo, ¿se viene algo interesante en la ciudad de Buenos Aires? Veremos cómo termina eso. No sé, yo no sé. En la política he visto todo. Todo. Y está bueno que sea así, porque si no terminamos en una guerra de dramatismo que nos lleva a regular. Obviamente. Ignacio, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre, Ignacio Zuleta, y lo tenemos el domingo en Clarín. Muchas gracias. Tus tardes tienen el ritmo que buscabas. Nancy Pasos en Radio 10.